Tenemos un depósito, un galpón grande que estamos poniendo a disposición de Secretaría de Obras Públicas para llevar todo lo que es obras públicas y servicios públicos a ese lugar. Y mientras se estaban haciendo los trabajos de acomodamiento de todo ese lugar, se empezaron a llevar algunos artículos que no entraban acá en el depósito. Uno de ellos es un auto elevador y el otro un colectivo que estaba obsoleto ya para desafectarlo de la municipalidad, pero que tenía un valor económico porque estábamos haciendo la documentación para poder venderlo y poder recuperar el valor residual. Personas desconocidas ingresaron después de las 17 horas con la intención exclusiva de ir e incendiar. La policía ya tomó las muestras, los rastros de cuáles fueron los lugares por donde ingresaron, incendiaron ese colectivo, hicieron algunos daños en el auto elevador, que es un auto elevador muy costoso, y se fueron. Quiere decir que fue exclusivamente con la intención de cometer este acto de vandalismo o de sabotaje. No sabemos si hay una intencionalidad política o directamente es un acto vandálico por ese mismo propósito. Aparentemente ingresaron por los ductos de agua atravesando la autovía y ya sobre el alambrado olímpico abrieron el alambrado y entraron. Pero bueno, eso está ya en manos de la policía, la investigación para determinar quiénes fueron los autores de los hechos. No tengo sospechas, pero bueno, nosotros cada vez que se habla de incendios, la verdad que ya nos alarmamos porque hemos sufrido muchos atentados en lo político. Pero bueno, hasta ahora no podemos decir que se trata de este tema.